Me siento en la libertad de decir el efecto que he participado en esa tarea, pero que esa tarea, para que sea útil ahora y en el futuro y en el pasado, es eje la discreción. Yo siempre ayudaré a que ese país recobre esperanza, tenga futuro. Para mí eso siempre será a través del diálogo, de los consensos y de una solución pacífica. A nadie le debe extrañar que esa sea mi posición, porque es lo que he mantenido toda mi vida en todos los conflictos políticos.